Los esfuerzos de la Municipalidad Provincial de Trujillo por concretar la operatividad de la planta de oxígeno recientemente donada por la Utes número 6 continúan en buen camino. Se espera que en un plazo máximo de 30 días dicha planta esté operativa y atendiendo a la población afectada por la COVID-19. Al respecto, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Hernán Aquino, habló sobre la operatividad a cargo de la Asociación de Ingenieros Metalurgistas de la Universidad Nacional de Trujillo. En este momento, miramos que teníamos algunas plantas de oxígeno viejas, obsoletas, aparentemente, en el hospital regional. Esas plantas, nosotros, gracias a la Asociación de Metalurgistas, tuvimos la oportunidad de sacarlas para ver la posibilidad de su reparación. Y los metalurgistas retiraron toda la planta, conjuntamente con mi persona y con Evercadenías, y la llevaron allá a la zona del parque industrial. Se ha iniciado su reparación y nosotros hemos aprobado la semana pasada ya que esa planta se done a la Municipalidad Provincial de Trujillo para que la Municipalidad haga todas las inversiones correspondientes y se le ponga en funcionamiento. Las autoridades ediles ya visitaron las instalaciones de la empresa, donde se viene fabricando la estructura metálica para poder trasladar el referido equipo a los diferentes distritos. Asimismo, Hernán Aquino respondió por qué no se trabajó de manera articulada con la anterior gestión. Son formas, de pronto, en política de gestión pública que no han permitido seguramente esto, pero bueno, no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. Y ya desde la llegada del alcalde José Ruiz, la cosa se ha dinamizado más, hay mayor apertura, hay mayor coordinación. Otras cinco plantas van a almacenar el oxígeno necesaria en un pulmón grandote y a través de un booster vamos a tener la posibilidad nosotros de llenar en simultáneo 10 balones de oxígeno. Vamos a generar promedio 60 a 70 balones de oxígeno diario. O sea, la planta va a ser rodante, ¿no? Quiere decir, vamos a estar en algún momento acá en Trujillo, pero siempre en coordinación con la red salud, porque son ellos los técnicos los que tienen que decirles a quienes tenemos que abastecerle del oxígeno. Asimismo, se viene gestionando para que se pueda contar con un consultorio móvil que visitará a los distritos y territorios vecinales.